Tal vez te olvides de mi, tal vez me olvide de ti Oh no Pero esta vez aprendí que no se debe mentir No De una promesa viví, yo ya no puedo seguir, creyendo en ti En cada momento, voy tropezando en desamor Es que no queda, nada entre tu y yo Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón Es que a tu lado, aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé, como yo nunca imaginé Estaré en tu piel, cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será Un eterno suspirar Cada momento, voy tropezando en desamor Es que no queda, nada entre tu y yo Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón Es que a tu lado, es que a tu lado, aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé, como yo nunca imaginé Estaré en tu piel, estaré en tu piel Estaré en tu piel, cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será Un eterno suspirar No podrás olvidar que te amé, como yo nunca imaginé Estaré en tu piel, estaré en tu piel, te amé Estaré en tu piel, aye Gracias por ver el video.